y ese guacal lleno de esos chiquitos no freguen mexicanos a ver cuántas pupus pizza van a ser montonazo no era una roba eso no es una roba y ya aquí le pusieron a lavar eso y después el mosquero que va a ver va a ser lo mismo este ustedes ya agarraron su maíz? agarraron un poquito bastante? es que dicen que elipe no le dejaron ajá que me dicen porque si pongo yo un poquito para ella no como agarrito va a poner un poquito, mejor que le repartan porque al final no queremos mucha pupusa a ver a chiquitín y que no ibas a estar en este equipo obviamente blanco dejemos la patina, a ver que hace, dejalo es que, ajá es que pigo vos lo que no querés es que el quede mal es que el epibo, el epibo se asociativa y hace su maja lavar el maíz para que ella haga todo y la idea es que el lo haga es que la idea es que el haga la preparación de los camarones chiquitín nada más lo estoy pelando pero eso va a hacer todos los días con él ¿cómo está botando el maíz allá? bueno, dejalo que lo haga a él, hay que probarlo mirate con eso que lo hiciste de pelarlo yo te aseguro que con todo el cascarón le vas a echar a él es que estos de juego agarran las cosas, vos no agarras formalidad que no lavan aquí todos los días que no lavan mirá Vigilo, cuando laven carros o algo, tiran con la hidro aquí, vos no es posible que estés mirá, y que no barren aquí todos los días todos los días con una canastilla Gilo, ¿y ese maíz para quién es? para nosotros ah, es el de la norma, es tuyo ¿cómo hacemos? Lipe quedó sin maíz y va con la lección pero es que calcula vos, mexicana, vos que hiciste el maíz ¿alcanza eso para 5 pupusas o para máximo 10? esto es mucho para lo que van a hacer, esto es mucho, aquí nos repartimos es un recibe Lipe, vení yo le ayudo yo le ayudo Lipe, vení no hombre, Lipe, 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 no tiene nada no, se ha espasmado en ese aguacate no, no, está sucio el aguacate este ya está limpio, viejo no, Lipe, tiene que ser ansiado, papá el sapo es que es malo, Lipe no, 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 ya está limpio, pasmado no, ya está limpio ahí no, ahí no, ahí no él lo quitamos al sapo y él le echó a sapo a crepe que piqui no me va a alcanzar para 5 pupusas para 5, sí si está el cabez ¿segura? ¿crees que alcanza para las 3? ¿por dónde más? yo digo que es un poquito para 30, a mí me gusta hacer esto no, es que no no, eso sí creo que es muy poquito para las pupusas locas mira, mexicana eso para 30 pupus pupusas es muy poquito hija, eso va, vaya, vamos, vamos, vamos a hacer, ¿cuántas horas de masa la vez pasada que hicimos? una libra, una libra era más la vez pasada no, me refiero de masa, ¿cuánto peso? una libra, una libra de masa va, entonces tienen que haber ahí por lo menos 25 libras una, dos, tres 25 libras pero ya con el agua de la masa y todo 15 libras ahorita solo el maíz no, la chicle no dice, la chicle las hizo las dos chicle las pasadas y dice que es muy poquito maíz pero y quien impuso el maíz pues yo, bueno la llana lo puso pero yo le dije que así estaba bueno pero creo que la vez pasada era tuve una cajera que dijo que muy mucho maíz solo era uno para cada hombre para eso yo lo bajé y pesaba quería más maíz las medianas que van a hacer ahora lo hicieron y pesaba vamos a ver lo de esta bicha así es poquito bastante vamos a ver moderado si si lo tuyo está bien para 5 o 10 pupusas lo de agua te cansa para 5 o 10 ya vamos a ver vamos venite Felipe, vos venite seguime, seguime vamos a hacer la cabuda andamos haciendo la cabuda Diablo estás ahí quiero medirte el maíz sacarlo de ahí lo saco lo saco lo bonito no me digan que avivaron otra vez a Lipe si lo dejaron sin maíz ah es que Lipe si es bruto viejo mire sabes que estaba haciendo viejo vos me quitaste el control sabes que está viendo Lipe así estaba viendo a la gente ay no papayito me voy a cortar pregúntale a la gente mira yo dejé un ahí está bueno hay Lipe aquí vamos a agarrar venite ven ven aquí hay agarre aquí un poquito no 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 menos 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 así caballo aquí ya completamos un poquito lo bueno papá que usted ya tiene ya tiene lavado el maíz sí vamos a ver aquí pasamos a esta mesa Lipe vengase aquí también vamos a agarrar un poquito una puñada agarra una puñada vamos así vamos así un poquito más un poquito más así así ajá dele ahora una puñada así con la mano así con eso ya ¿con quién va vos? vamos a ver a otra mesa vos vas con la Wendy va ¿cómo vamos aquí parejita? mucho jambón hija son cinco pupusas mamayita yo le digo viejo que si ya no hija no puedes estar cortando de un tamaño y de otro esto se hace bonito ¿cómo le digo yo? no puedes mira ve y estas panduras que son viejo no me le digas que si que si vieja que nunca estaba en la cocina mira viejo la vas a llorar ¿sabes por qué no la se bobo? tal vez tal vez eso la se bien quítese quítese y comiente dame me mira ve este es jamón o es matadela yo le digo que es jamón yo digo que nos ayuda a comernos la mitad no con huevo la vamos a hacer eso es lo que yo pensé lo podemos guardar pero es mucho una tortillita todo el paquete hicieron ustedes dos paquetes no 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 aquí está bien aquí también comemos ah como cuando cocino ya le dan ganas de comer y no puedo pues si pero como nunca me dice mire le he hecho comida aquel día le dije venga traele aquí ando pero ya había comido yo ah bueno también para que el día me mandó un poquito de comida que había hecho simple la vez que me dijiste a mí también no va que a él si le llevaste desgraciada pero a mí va que me dijiste pero a mí bien me dijiste venga a traerla revista la cámara en la moto llegó ahí no puedo llegar a la casa lo que tengo prohibido tiene prohibido si el sapo se agarraba en la cámara ahí él acabó la vida el sapo jajajaja jajajaja vamos a ver aquí el maíz de ustedes andamos supervisando aquí está ahí está ah no si vos aquí también agarra una puñada esto es mucho para ellos así caballo ajá ajá creo que con esto ya con esto te alcanza va a decirle a tu novia de que ya tenés todo no es desperdicio estos palitos a mí me ha enseñado que así lo hago como así vos no te entiendo o sea estos palos no son desperdicios bueno no pero ahí tiene hojas hija no o sea no las que están más feas no esta está bonita mira mira acá esta está bonita es que agarra un palito no agarre la puñada sino que agarra uno por uno y despenicala todas ya le sacamos más de aquí no ah bueno no de lavado si ya está bien yo no sé si tiene lógico pero esta vez despenicala entonces vamos a ver para la gente que no conoce esto se llama mora y esto se llama en que se parece en que se diferencia la mora y el papelillo en la hoja en la hoja porque y en el palo en el palo en el palo también porque no no pero yo digo si alguien lo ve y dice esto es mora este papelillo esta tiene estas florcitas también cortaba una hoja grande y cortaba una hoja de aquella y hay que diferenciarlas estas son más grandes y son puntuditas a la orilla y del lado de atrás como son estas tienen color blanco y estas son verdes y esta este no trae como esta flor esta florcita la mora por esto se distingue una pregunta así bien así no había manojo más pequeños Juan no había manojo más pequeños de papelillo no es que es mucho pero podemos hacer este dejado un poquito como usted dijo no pero no diga que vamos a guardar porque cuando van a hacer pupuse de papelillo otra vez aquí no me lo llevo yo no juego con papelillo ah si yo lo puedo hacer también cilantro que tiene cama pero mire yo no sé si tiene lógica porque como no es inútil lo puede decir no sé si tiene si tiene lógica porque este va a ir despenicado y el otro va a ir picado aquí llevas papel digo palo grande aquí llevas palo grande no Nayeli tiene que ser ordenada pero tiene que ser bien ordenada la hoja la hoja esto que va aquí esto no se corta de aquí no pasa nada eso si hombre de aquí así ve todo lo que es la hoja mire pues escúchame dame escúchame ay eso le gusta a ella tener un novio así ay las dos miren van las dos parejas ay no be ay no que tiene lógica para usted que cosa porque esta va a ir despenicado y el otro va a ir picadito este se hace sudadito no? si, sofrito se hace ajá entonces la hoja de esa no tiene que picarla porque la hoja se se apachurra así como esta pero ayúdame escenicado este pie es aquello yo lo voy a hacer yo he hecho prácticamente todo no dijiste que Juan ibas a dejarlo haciendo todo no has hecho lo que yo no puedo yo le he cortado las hojas estas chiquitas si las tiernitas estas son las mas buenas las tiernitas aunque estén así picaditas ya llevas la otra repasada aunque estén de un solo y ella cortando no tiene por que irla repasando después en la canazca en la canazca en la canazca en la canazca que va a ser? en la canazca ah que gusto cuando yo no hago algo bien y este que señor tiene usted aquí? si para la cubusa cada quien arroba una parte pues? si mire pues lo que yo le iba a decir cuando yo no hago algo bien en la primera lo vuelvo a repasar para ver si la próxima lo hago bien o sea que no te das por vencida quiere decir? imagínese la vuelve a repasar lo vuelve a repasar no pero depende la persona los bichos a ver que de suerte están haciendo el molino de verdad pues porque le el diablo le dijo mira lipe esta esta la tenemos que hacer sin agua le dije no le es que si le tienes que echar agua le dije no te la quise quitar porque ya había anotado verdad? entonces si te daba la mitad si te daba la mitad entonces te iba a despreciar así que la que notaste la puedes ir a cobrar ahorita ok gracias para que no perdieras yo siento que esto de hojas creo que un poquito porque el mojo mas grande siento yo que se va a ver mas recalcado no por eso dije esto es mucho es que la cosa es que cuando se siente que mira ve poder ver así esto un montonazo pero cuando lo vas a hacer así te va a hacer poquito entonces si le pueden echar mas lo voy a dejar bien rico Nayeli vos decís que si no si no te gusta repasar decís que lo dejas rico mucha información Nayeli vos a ver que hacer saber que hacer días hacer los lunes saber en que paso hablar